va a ir muy bien, estamos muy contentos si voy ah dice Puebla, Tepeaca, San Pedro Cholula este es un trascendido o que? ya? ah ya los ah ya, si mas vale Puebla, Tehuacán, Tepeaca y San Pedro Cholula imagínense, va a estar buena la gira pues si me permiten ustedes voy pero yo creo que si no no voy a estar en el templete no vayan a decir, ah le hizo una descortesía no lo quiere hasta me quiso que ya vieron donde me sentaron verdad? ah eso no lo escuché no lo vi muy bien, alguien mas?